Saludos bibliófilas y bibliófilos. Hoy en TusLibrosBip.com escucharemos la crítica de la novela Kafka en la orilla de Haruki Murakami. Empecemos. Es una novela japonesa que narra dos historias paralelas que se entrelazan a lo largo de la novela. Una de ellas sigue la vida de Kafka Tamura, un joven que abandona su casa a los 15 años para escapar de su padre. La otra sigue la vida de Nakata, un anciano que sufrió un accidente de tráfico cuando era niño, y que ahora tiene la capacidad de hablar con los gatos. La trama. La trama de la novela es compleja y enrevesada. Las dos historias están llenas de giros, y sorpresas que mantienen al lector enganchado hasta el final. La historia de Kafka comienza con él huyendo de su casa en Tokio. Kafka viaja a la ciudad de Takamatsu, donde conoce a Hoshino, un camionero que le ayuda a encontrar un lugar donde quedarse. Kafka comienza a trabajar en una biblioteca, donde conoce a Miss Saeki, una mujer que parece estar relacionada con su pasado. La historia de Nakata comienza con él siendo atropellado por un camión cuando era niño. Pierde su memoria y su capacidad de hablar, pero desarrolla la capacidad de hablar con los gatos. Comienza a trabajar como cazador de gatos, y se ve envuelto en una serie de eventos misteriosos. Las dos historias se entrelazan a medida que Kafka y Nakata se acercan. Kafka comienza a comprender su pasado, y Nakata comienza a descubrir su propósito en la vida. Los personajes. Los personajes de la novela son complejos y bien desarrollados. Kafka es un joven inteligente y sensible que está tratando de encontrar su lugar en el mundo. Nakata es un anciano amable y compasivo que tiene una conexión especial con los gatos. Los personajes secundarios de la novela también son importantes. Hoshino es un hombre bondadoso que ayuda a Kafka a encontrar su camino. Miss Saeki es una mujer misteriosa que parece estar relacionada con el pasado de Kafka. La ambientación. La ambientación de la novela es también importante. La novela está ambientada en Japón, pero también incluye elementos de realismo mágico. El Japón de la novela es un lugar donde lo sobrenatural es posible. Los gatos hablan, los sueños se hacen realidad y el pasado y el presente se entrelazan. El tema del viaje. Uno de los temas principales de la novela es el viaje. Kafka y Nakata están ambos en un viaje de autodescubrimiento. Kafka está tratando de encontrar su lugar en el mundo, y Nakata está tratando de descubrir su propósito en la vida. El viaje de Kafka es físico y emocional. Viaja por todo Japón, y también viaja a través de su propio pasado. El viaje de Kafka es un viaje de crecimiento y transformación. El viaje de Nakata es también físico y emocional. Viaja por el mundo de los sueños y el mundo de los vivos. El viaje de Nakata es un viaje de descubrimiento y comprensión. El tema de la memoria. Otro tema principal de la novela es la memoria. Kafka está tratando de recordar su pasado, y Nakata está tratando de olvidar su pasado. La memoria es un tema complejo. Puede ser tanto una fuerza positiva como una fuerza negativa. Puede ayudarnos a entender quiénes somos y a dónde pertenecemos, pero también puede atraparnos en el pasado. El tema del amor. El amor también es un tema importante en la novela. Kafka está enamorado de Miss Saeki, y Nakata está enamorado de los gatos. El amor es una fuerza poderosa que puede unir a las personas. Puede ayudarnos a superar nuestros desafíos y a encontrar nuestra felicidad. El tema de la muerte. La muerte es un tema que se explora en la novela. Kafka está lidiando con la muerte de su madre, y Nakata está lidiando con la muerte de su propia vida. Es un tema inevitable. Es algo que todos tenemos que enfrentar en algún momento. La muerte puede ser una experiencia aterradora, pero también puede ser una experiencia de paz y aceptación. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tuslibrosbip.com. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.